¿Cómo se calculan que va a ser un 90% el aumento de la ublea? Calculan que hoy en día está en mil pesos, una ublea normal va a salir 1800, 2000 pesos la ublea. Y se habla también de la reprueba porque van las dos cosas combinadas. Entonces calculan que si se va a 2000 la ublea, la reprueba se va a ir a 5500, 6000 pesos. Que creo que es una exageración, no creo que pase eso. Esto es una bomba que largaron esta mañana que todavía los PEC de Mendoza no han comunicado nada. Y en Buenos Aires se tiró eso pero no se sabe nada hasta después del lunes. Vamos a saber la realidad cuánto se va a la ublea. Y la gente si mil pesos le cuesta, imaginate 1800, 2000 pesos que le va a costar. Pero tratamos de que sea lo más económico, no creo que sea tanto lo que va a subir. Digamos, una ublea a un PEC, no calculo que no le va a salir menos de 300 pesos, lo van a llevar a 600, al 1500, 1600 puede salir la ublea. O en Mendoza el parque automotor la mayoría es GNC. Hoy ya te puedo decir que la mayoría es GNC totalmente. Con el aumento de los combustibles ¿ha aumentado la gente? Sí, 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 la gente está convirtiendo a GNC porque no sabe, el lunes aumenta, mañana aumenta, entonces la gente que necesita el auto para trabajar o para moverse, distancia larga no puede hacerlo si no se con GNC.